Esta semana en Noti Vida, periodistas y comunicadores católicos realizan desayuno y hablan de la importancia de la evangelización digital. Monseñor Fautino Burgos Brisman celebra 35 años de sacerdocio. Culmina con éxito la jornada de comunicación con Eucaristía en la Catedral. Obispos de Baní y San Pedro de Macorís se quejan del alto nivel de delincuencia y la ineficiencia de las autoridades. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Nos complace contar con su sintonía y juntos conocer de todo el acontecer de nuestra iglesia, tanto a nivel local como internacional. Marina, qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Adiós, gracias Raisa. Y en este retorno te veo renovada, señores. Miren a Raisa qué hermosa está el día de hoy con este nuevo look. Felices de compartir de inmediato las principales informaciones relacionadas al acontecer de nuestra iglesia. Y de inmediato nos disponemos pues a enterarnos de lo que ha sucedido en esta arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos nuestro bloque de noticias con la arquidiócesis de Santo Domingo, específicamente con el desayuno organizado por la Oficina de Comunicación y Prensa de esta demarcación, en la celebración de la Semana de la Comunicación, con todos los comunicadores y colaboradores más cercanos. El evento estuvo encabezado por Monseñor Raúl Bersosa, obispo misionero en República Dominicana, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de Comunicación y Prensa y Multimedios Vida, el reverendo padre Ablaán Apolinario, vicario general de la Administración del Arzobispado de Santo Domingo, y desde Roma la doctora Miriam Díez Bosch, especialista en periodismo religioso, quien expuso el tema Retos y desafíos de la comunicación social en la actualidad, donde conversó sobre la importancia de la presencia digital de la iglesia, de compartir contenido de valor y recursos para contrarrestar la soledad digital que vive el mundo en estos tiempos de infosicación. Concluyó invitando a los presentes a formar parte y integrarse en el proceso de sinodalidad digital. De igual modo, Monseñor Raúl Bersosa, quien compartió una breve reflexión del mensaje del Papa Francisco para la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tiene como lema Escuchar con los oídos del corazón, pues tocó el tema digital, aprovechando para citar las palabras del Papa Francisco. La pandemia ha golpeado y herido a todos y todos necesitan ser escuchados y consolados. La escucha también es fundamental para una buena información. La búsqueda de la verdad comienza con la escucha y también el testimonio a través de los medios de comunicación social. Concluye la cita. Y en otro orden, la Arquidiócesis de Santo Domingo está de fiesta por el 35 aniversario de Ordenación Presbiteral de Monseñor Faustino Burgos Brisman, Obispo Auxiliar de Santo Domingo, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Dominicano y Vicario Episcopal Territorial de Santo Domingo Oeste. Que el Señor guíe el ministerio que le ha confiado con la intercesión de nuestra Madre María de la Altagracia. Así que enviémosles una oración a Monseñor en su celebración de estos 35 años de ordenación. Así es, señores, y cambiando de tema, los titulares del Gabinete de Política Social y las Universidades Católicas Santo Domingo, Nacional Evangélica y del Caribe, firmaron este lunes un acuerdo de cooperación interinstitucional con el fin de ofrecer pasantías laborales remuneradas a los estudiantes de las distintas carreras de estas casas de altos estudios en las instituciones que conforman este gabinete social. Dentro de las carreras que tomará en cuenta la primera fase de este acuerdo, destacan enfermería, psicología industrial, administración, economía, licenciatura en sistemas, además comunicación social, contabilidad, educación, derecho, entre otras de interés para las organizaciones firmantes. De igual modo, las Universidades Católicas Santo Domingo, del Caribe y Nacional Evangélica se comprometen a presentar al grupo de estudiantes que serán seleccionados para la realización de la práctica de pasantías, así como en conjunto con el Gabinete de Política Social, crear mesas de trabajo para evaluar y seleccionar las áreas en las que se facilitarán las pasantías. Esta alianza, que tiene una vigencia de cuatro años, indica que las instituciones se mantendrán en comunicación directa y constante para el mejoramiento de esta iniciativa. Enhorabuena. Y cambiando de tema, la Catedral Primaria de América fue sede este domingo 29 de mayo de la tradicional Misa de las Comunicaciones y los Comunicadores en ocasión de la celebración de la 50ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Raúl Berzosa, obispo misionero en República Dominicana, concelebrada por el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de Comunicación, Prensa y Multimedios Vida. Está integrado por nuestro canal Televida, Radio ABC, Vida FM, Radio Diario Católico. El reverendo padre Nelson Clark, rector de la Catedral Primaria de América, y en la homilía, Monseñor Raúl Berzosa, compartió una reflexión sobre la ascensión del Señor y la 50ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. De esta forma recordó el mensaje del Papa Francisco. Este dice que todos tenemos la necesidad de ser escuchados y que escuchar es mártires de la paciencia y con esto obtener el mayor bien posible. Finalizó felicitando a los comunicadores y invitándoles a ejercer siempre basados en la verdad. Las palabras de agradecimiento fueron realizadas por el reverendo padre Kennedy Rodríguez, quien compartió una reflexión sobre la escucha de los comunicadores dominicanos ante las situaciones actuales que vive la sociedad. Y de inmediato, pues, justamente para ver esa voz autorizada desde la iglesia, damos paso al reverendo padre Kennedy Rodríguez, quien justamente nos comparte su reflexión en el Editorial de Vida. Adelante. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. En este editorial quiero hablarles sobre la inseguridad nacional y es que ha aumentado la ola de delincuencia en nuestro país, en nuestros sectores, muchas veces por causa de la situación de precariedad y otras veces también para el uso incluso de los vicios. Y es que muchos de nuestros prelados, los obispos, se han pronunciado como las diferentes diócesis está azotando esta delincuencia que cada día tiene más y más situaciones de dolor y de sufrimiento. Muchas veces la situación es causa de la precariedad de nuestros barrios, nuestros sectores. Otras veces es causa también de que muchos jóvenes tienen que alimentar los vicios. Lo cierto es que la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, busquen soluciones a esta situación que se está dando. Y no solamente ello, porque tenemos que aunar nuestro esfuerzo junto a las iglesias, a la sociedad en general, para que nuestra población pueda vivir en paz, en armonía, en bienestar. Seguimos haciendo ese llamado a todas nuestras autoridades a que controlen realmente las vías para que la población pueda desplazarse sin miedo y que busquen cada día estos delincuentes que tanto daño han hecho y hacen en nuestra sociedad estos antisociales que con frecuencia se ven en la sociedad. Entonces, te he llamado para que como país y como nación busquemos soluciones para que la seguridad nacional pueda ser realmente realidad en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestros sectores y que la sociedad pueda andar sin miedo normal en nuestras comunidades para un mejor vivir. De manera que unamos esfuerzo y sigamos luchando por nuestra sociedad en general. Marina, y como siempre, el padre Kennedy se pronuncia de manera oportuna y es que ciertamente estos últimos días estamos viviendo una ola de delincuencia muy, muy fuerte. Y con eso nos vamos a pausa. Les invitamos a continuar con más de Noti Vida. Al regreso, las noticias de las diócesis del interior. Ahí está, a ver qué trae Patricia en esta ocasión. Muy bueno.